Vamos a suponer que hemos creado un cuestionario en el que las preguntas que hemos puesto, alguna de ellas es de libre contestación, por ejemplo que es de texto o de texto con párrafo y entonces las respuestas las tenemos que trabajar un poquito más para poder luego conseguir una gráfica. Entonces, para eso vamos a crear en Drive, por un lado una hoja de cálculo y por otro lado nuestra presentación que vamos a tener preparada. Yo ya la tengo aquí abierta ya y me voy a la hoja de cálculo. En nuestra hoja de cálculo tendré que valorar yo las preguntas, las respuestas que he tenido, por ejemplo, el número de respuestas y han sido las categorías, pues mucho, bastante, algo y nada, por ejemplo. Y aquí ya, pues por ejemplo, cinco personas me han respondido mucho, tres, dos y vamos a poner otras dos, por ejemplo. Bueno, vamos a crear el gráfico. Señalamos todo, hasta el número de respuestas porque ese va a ser el cabezamiento para esto. Y le damos a Insertar, Gráfico. Bueno, fijaros, ¿eh? Aparece aquí el número de respuestas, cinco y ya a nuestro gusto. Escogemos el gráfico que más nos guste, por ejemplo, vamos a coger este, podríamos coger cualquier otro. Fijaros que dentro de, una vez que tú escoges esta opción, en la siguiente pestaña en gráfico, pues puedes coger alguno que sea, por ejemplo, en 3D, como este. Y dentro de personalizar, pues por ejemplo, que debemos cambiar esto dentro del gráfico y vamos a poner, por ejemplo, pues, respuestas a la pregunta. Le puedo cambiar negrita, cursiva, el tamaño, el color, ya a nuestro gusto. Incluso en la leyenda, ¿vale? Fijaros que la leyenda es esto de aquí, que la puedo cambiar, está a 12, pues yo podría cambiarla con lo que hiciera el fondo, o incluso lo puedo cambiar. Por ejemplo, ponerlo un poco así, eso ya a nuestro gusto. Y la cuestión es ir probando hasta que encontremos algo que nos guste. Cuando ya lo tenemos hecho, le damos a insertar y tenemos nuestro gráfico creado. ¿Vale? Bueno. Y ahora tengo dos opciones para pasar este gráfico a la presentación. Cuando yo pincho en el gráfico, fijaros que aquí aparece un triangulito que despliega un menú. Tengo dos opciones, o guardo la imagen al ordenador, por ejemplo, y luego la subo, o le doy, por ejemplo, a copiar gráfico. Dice aquí arriba que lo ha copiado, fijaros, lo copia en el portapapeles. Entonces me voy a mi presentación. Creo, por ejemplo, una nueva. Y aquí en editar, desde el portapapeles web, tengo la opción de poner... Aquí ya he estado ya haciendo una prueba, pero por ejemplo, podría insertar esta, que es una simple, o si no, esta de aquí. Que es justamente lo que acabo de crear. Y ahora ya a mi gusto. Ya la voy cuadrando un poquito, para que se vea mucho mejor. Por ejemplo, la voy a poner aquí. Y luego, para lo que es la tabla, para poder copiar esto. Si se os ocurre hacer, copiar y pegar. Lo que se os va a quedar es un texto sin formato. Es decir, esto no es ninguna tabla. Entonces, mi consejo es insertar una tabla. Por ejemplo, este tiene dos columnas y cinco filas. Que yo ya la puedo manejar como yo quiera. Y por ejemplo, aquí ponemos... Número de respuestas... Y ahora cinco, tres, dos, dos... Y aquí era mucho... Bastante... Algo... Nada. E incluso podría haber rellenado aquí con otra columna. Y haber puesto estos porcentajes. Que fijaros que el gráfico me los está dando. Podría haber puesto otra columna con los gráficos. Y ahora ya si lo quiero poner bonito. Por ejemplo, esto lo quiero... Centrado. Lo quiero, por ejemplo, estas de aquí. En negrita. Y estas de aquí arriba igual. Y si esto me sobra de aquí atrás. Este cuadro de texto me sobra. Pues lo pincho. Una vez. Y lo suprimo. Y fijaros como ya me queda algo mucho mejor. Esto lo reduzco un poquito. Y luego ya no es más que ir probando hasta que te quede algo que digas, bueno, puesto ya merece la pena mostrarlo. Y esa es una opción para insertar un gráfico dentro de una diapositiva si la pregunta que hemos creado, por ejemplo, es de texto o de párrafo. Y que no se os olvide que si el portapapeles web no funciona. Si tú has descargado esto como una imagen, aquí no tienes más que hacer que insertar imagen y buscarla desde el sitio donde la hayas guardado. Y con esto os acabo de enseñar otra forma de hacer la presentación a partir del cuestionario.